Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, como decía ya nuestro primer ponente es bastante pronto, así que os agradecemos también mucho que estéis aquí, por su interés. Y nada, bueno, él es Juanmi Huertas, es Research and Development Software Engineer en HP, y hoy nos ha prometido que nos va a contar un poco con ejemplos prácticos cómo hacer más eficientes las aplicaciones, ¿de acuerdo? Sí. Os dejo con él. Vale, pues eso, muchas gracias por estar aquí tan tempranico. Y lo primero es, yo soy Juanmi Huertas, y antes de estar en HP estaba en Londres trabajando haciendo videojuegos, de estos de First Person Shooter, el Gears of War, no sé si os suena. Pues bien, la idea de hablar aquí es, yo decía en el título este, ¿Cómo salvar al mundo programando? ¿Cómo hacer que la CPU vaya más rápido? Entonces una preguntita aquí, todos queréis ser programadores, lo sois, ¿por qué querríamos que la CPU vaya más rápido? ¿Por qué querríamos que nuestros programas vayan más rápidos? ¿Alguna idea de por qué queremos esto? ¿Por eficiencia? ¿Por tardar menos tiempo? ¿Tiempo limitado? Hay una cosa que es más importante que todo eso, que es la energía. ¿Cuántas veces habéis tenido que cargar ayer el móvil a lo largo del día? ¿Cuánto dura la batería? ¿Tres, cuatro horas? Y todo eso es porque nuestros programas están perdiendo tiempo, haciendo cosas que no son necesarias. Y esto pasa cuando uno produce un móvil, quiere que la batería dure más tiempo, o quiere que gaste menos la impresora, etc. Entonces la idea es dar siete consejos, los primeros serán un poco teóricos, los tres primeros, pero luego habrá cosas un poquito más prácticas, ¿vale? Entonces empezando, lo primero vosotros, ¿qué lenguaje de programación usáis? JavaScript, Python, ¿vale? ¿Cómo? C++, vale. Perfecto, gracias. Porque precisamente uno puede usar muchos lenguajes, y la idea aquí principal es que vosotros tenéis que conocer bien vuestro lenguaje. O sea, con C++ hay muchas versiones de C++, 11, 14, 17, Python también seguro habrá varias versiones, y hay muchos sitios donde se dan charlas, que podéis ver vídeos, que podéis aprender cosas. O sea, que esto sería lo primero, y esto quiero quitarme lo del medio, pero es importante, que es que aprendáis lo que estáis haciendo, y vuestra herramienta al final. Y lo mismo con el compilador, en C++ hay muchos compiladores. A mí me gusta el C-Lang, no sé si ese lo conoces tú un poquito, pero te aconsejo que le eches un vistazo. Con Java seguramente tenéis máquinas virtuales, intérpretes, etc. Entonces, esto es una cosa que yo quería decirle, porque es importante, que os aprendáis bien las herramientas que estáis usando. Y ahora vamos a ir un poquito con cosas un poquito más entretenidas, que sería la CPU. No sé si vosotros conocéis la CPU. A lo mejor no nos atrae nada. Decís, bueno, mis programas son solo interfaz de usuario, no pasa nada. Pero es muy importante, porque los programas que hacéis, vosotros estáis estudiando informática, habéis estudiado, ingeniería informática, mucho es todo teórico, todas las cosas muy abstractas, pero como un profesor mío decía, que trabajó en Sony haciendo compiladores, el único problema de la informática teórica es que no hay ordenadores teóricos. O sea, todo lo que hagáis tiene que ir en una máquina luego. Y en el caso de la CPU, simplificando mucho, sería algo tal que así. O sea, es como una cadena de instrucciones, que hay varias personitas montando cosas. Entonces, cuanto más punteros uséis, cuanto más referencias uséis, seguramente en Python hay muchas cosas que son referencias, en Java, no lo sé. Pero que estas son cosas que tenéis que tener cuidado a la hora de hacer vuestras aplicaciones, que luego daré un par de ejemplos concretos de cómo esto es relevante. O sea, cuando vosotros hagáis, vuestra CPU al final va a ir procesando instrucción por instrucción. Si tenéis un if-else, la CPU no va a poder predecir cuál es la siguiente instrucción, porque tenéis que comprobar un valor antes de saber lo que va a ejecutar luego. Y luego podéis pensar en concurrencia, que añadiendo muchos cores vais a... No sé si... O sea, creo que vosotros estáis haciendo más cosas... No de muy bajo nivel, pero bueno. Pero que estas son cosas a tener en cuenta. O sea, que tampoco por tirar muchos núcleos, muchos cores a vuestra CPU, el programa va a ir más rápido. De hecho, hay veces que incluso si el primer puntito que está en uno sería con un solo core, cuando empezaréis a añadir cores, la eficiencia puede bajar. Porque al final vuestra CPU es algo tal que así. O sea, tenéis mucha parte que la memoria se comparte entre distintos cores. Entonces, si varios cores están trabajando con la misma parte de memoria, tenéis un problema de redundancia de datos. Si uno lo cambia, el otro tiene que recuperarlo. Entonces, la CPU es muy rápida. Es demasiado rápida. Hace como 36.000 millones de instrucciones por segundo. Y eso con vosotros. A lo mejor si hacéis cosas un poco que no quiere mucho uso de CPU, podéis creer que no es tan relevante. Pero lo es. O sea, tenéis que tener en cuenta que lo más importante es que la CPU está todo el rato esperando datos. Y ahora, tranquilos, que ahora llegaremos a los tres últimos puntos. Van a ser un poquito más prácticos. Pero esto yo creo que son cosas importantes que conozcáis y que tengáis en cuenta. Y de aquí lo más importante sería que os quedéis. Que la CPU siempre está esperando datos. O sea, la aplicación es que hagáis que el Excel tarde 10 minutos en abrirse. Que Windows tarda un poquito más que otras aplicaciones. El problema es que no se está usando bien la memoria. Y eso, a lo mejor Linux lo hace un poquito mejor, pero porque va un poquito más a bajo nivel. Entonces, si queréis hacer cosas que vayan bien, tenéis que tener estas cosas en cuenta. Entonces, después de haber hablado un poquito de CPU, quiero decir a las tres cosas de memoria y luego voy a enseñar varios ejemplos en los que yo he usado estos conocimientos para hacerlo más rápido. Entonces, la memoria, ahora mismo es el cuelo de botella en nuestras aplicaciones principalmente. Porque las CPUs son muy rápidas y la memoria es muy lenta. Y para enseñaros cómo de lenta es, quiero enseñaros estos Jeff Dean Numbers, que es de un ingeniero, software engineer de Google, que supone que uno de los genios tuvieron que crear una posición nueva para poder ascenderlo, porque no había. Y luego hace una pequeña comparación de las velocidades de la memoria, que va a ser con dibujitos, así que tranquilos que no he hablado mucho. Pero primero los números. Que esto os lo podéis buscar en Internet, no hace falta que lo memoricéis, pero sería bueno que luego os lo apuntarais y le echarais un vistazo y se hacéis entrevistas de trabajo. Estos números son muy buenos sabérselos. Que al menos es simplemente saber si veis la primera línea en una referencia de caché de nivel 1. Que esta sería la memoria que está más cercana al núcleo de la CPU. Eso tarda en acceder algo de allí de esa memoria, tarda medio nanosegundo. Si luego bajáis Main Memory Reference, tarda 100 nanosegundos. Son 200 veces lo que tarda memoria 1, de nivel 1. Y con numeritos, a lo mejor es muy difícil verlo. Así que me espero que haga la foto. Bien. Y vamos a verlo de una forma un poquito más de escala, ¿vale? Que puede parecer una tontería, pero esto queda muy claro. De nivel 1 sería algo así. En escala, ¿vale? Nivel 2 tarda un poquito más. Aparte que lo está ya compartido por varios núcleos de la CPU. Nivel 3. Y ahora cuando vaya a la memoria principal, si queréis podemos hablar de otras cosas mientras tanto. Pero, de hecho, ahí está. Entonces, esta es la diferencia comparativa entre la velocidad de una cosa y otra. Y esto es muy crítico. Y ahora voy a enseñar un caso concreto donde esto me fue útil. Pero que esto quiero que lo tengáis muy claro porque la CPU es muy rápida, pero la memoria es muy lenta. Sí, la de nivel 1 es muy rápida, pero digamos que la memoria principal son 100 megas. La de nivel 3, creo que esto era un... Creo que era un 8% eso. Luego un 2,5% eso. Y un 0,03% la de nivel 1. O sea que la memoria... Y aquí todo esto no solo es la memoria, no solo son los datos, también el código. Que esto a lo mejor os parecen cosas tontas, pero luego queréis hacer un algoritmo de encriptación que sea rápido. Esto es importante. Queréis hacer que vuestro botoncito responda bien en la interfaz de usuario. Esto es importante. Y al final, como esto no se hace bien, la batería se carga muy rápido porque la CPU es muy rápida. Bueno, pero la memoria es muy lenta. Y entonces, ¿se puede respirar un poquito ahora? Hemos visto tres cosas teóricas un poco pesaditas, ¿vale? Y ahora vamos a ver otras tres cosas prácticas y luego la 7 que sería la más importante de todas. 7 es el número perfecto, pero esos 7 son bien. Entonces, matemáticas, los que estéis haciendo informática y varias asignaturas de matemáticas. Son importantes. Y tenéis que aprender bien los números y hay muchos números que incluso tendréis casi que memorizar. Y esto es para entrevistas de trabajo también. No es solo para el trabajo día a día. Las potencias de dos. Memorizároslas. Los tamaños en vuestro... Bueno, si tenéis Python, que a lo mejor no tiene tipo estricto o tal, pero aprended más o menos cuánto... Sí, pero que no tiene... Tú no pones tu int, esto quiero que sea tal. Pero aprendedos cuántos bits en memoria ocupa, cuántos bytes. Lo de la caché, los números de antes. Y ahora un ejemplo concreto. Esto sería la potencia de dos, ¿vale? No tenéis que saberlos todas. Bastarían las diez primeras. Con estas podíais calcular cualquier número. Muy rapidito. 2 elevado a 24. ¿Alguien se habría así de memoria? 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 4. 2 elevado a 10 es casi mil. Eso es casi 16 millones. Y esto para conversaciones de ingeniería es suficiente. Porque sabes que hay órdenes de magnitud. Si tú tienes 24 bits, sabes que vas a representar un poquito más de 16 millones de números. Parece una tontería, pero es muy importante. Porque esto luego para empresas que hacen cosas interesantes, que hacen cálculos complejos, esto es importante. Otro ejemplo. Aquí quiero un poquito que penséis, ¿vale? Que ya llevamos como 12 minutillos, así que era bueno que penséis un poquito. Este es un ejemplo de videojuego. ¿Cómo podéis saber si dos esferas colisionan? Os doy las pistas. Sabemos que todas las esferas tienen el mismo radio. O sea, esto hace más, más. No os asustéis. El radio. Y luego sabemos dos puntos en el espacio que será el centro de la esfera. ¿Cómo saber que dos esferas colisionan? La distancia entre los centros es menor que los centros. Exacto. Pero ¿cuál es la distancia entre los centros? La distancia euclídea sería la raíz cuadrada del vector de la distancia. ¿Vale? Y luego comprobáis que la distancia sea menor que los cuadrados. Pero ¿se puede hacer un poquito más rápido? ¿Se ocurre algo? ¿Qué puede ser lento aquí? Y si no, ya lo aprendéis para siempre. La raíz cuadrada. O sea, vosotros sabéis matemáticas que si eleváis un lado al cuadrado de una desigualdad, el otro también, y funciona. Pues bastaría hacer eso. En vez de usar la raíz cuadrada en cada comprobación única, usáis el cuadrado de estas palabras. A lo mejor es una tontería. Pero esto reduce un montón el tiempo no haciendo cálculos innecesarios. Que habrá estructuras de datos súper chulas que se pueden usar, de topología, de... ¿Vale? Pero al final tienes que hacer esto. Al final de todo va a hacer esto. Y si puede que solo el 10% de los programadores acabe haciendo esta línea de aquí. El resto eran otras cosas. Pero eso hay que hacerlo bien. Si no, todo está mal. ¿Vale? Ahora, computer science. ¿De qué se podría estar hablando ahora? Algoritmos. ¿Habéis estudiado teoría de algoritmos? ¿O estáis estudiando? ¿O estudiaréis? ¿Sabéis algo de esto? Con calma, ¿no? ¿Vale? Entonces, una de las cosas importantes de computer science que se habla mucho es la Vigo Notation. La notación O grande. Básicamente, es una forma de decir cómo deficiente es algo. Es un algoritmo que estáis trabajando. Pero, ¿qué podría ser la eficiencia? Porque antes te has dicho que haremos CPU más rápidas por eficiencia. ¿Pero qué es la eficiencia? ¿Se ocurre alguna idea de describirla? La eficiencia sería cuánto tarda, cuánto trabajo hace falta, el trabajo que hace falta para una tarea. Por ejemplo, aquí tenéis un vector de números, ¿no? ¿Veis bien los números todos? Bueno, a todos. ¿Cómo podréis hacer un método que encuentre un número en ese vector? ¿Qué se ocurre? ¿Qué podemos hacer aquí? Buscarlo. O sea, no hay otra forma. Hay que ir uno por uno viendo todo hasta que lo encontremos. Pero aquí eso no sería eficiente porque si tenemos un millón de números hay que buscar uno. ¿Qué hacéis? Busquéis un millón por si está. Y si no está, tenéis que verlos todos. ¿Habría alguna forma de hacerlo más rápido? ¿Cómo? Por la mitad. Pero tú aquí no puedes dividir por la mitad porque buscas... ¿Qué hay que hacer antes? Ordenarlo. Primero dedica un poquito de tiempo en ordenarlo y luego la búsqueda se hace binaria, que es lo de buscar por la mitad. Esto de aquí antes, siendo lineal, sería eficiencia lineal, que se dice, o n. Porque hay que ver cada uno de los elementos. Cuando está ordenado va a estar en logarítmico. Pero bueno, esto no es tan importante. Lo importante es saber que mejorando nuestro algoritmo la eficiencia mejora, la cantidad de trabajo que hacéis va a ser menor. Este otro ejemplo concreto que me pasó, vosotros tenéis, cuando estéis jugando un juego de ordenador, multijugador, tenéis el servidor que tiene que replicar en cada uno de los clientes lo que está pasando con los personajes. Si yo estoy disparando, veo 10 unidades aquí, 10 enemigos, todos los clientes tienen que verlos igual. Entonces, nuestro servidor tenía un algoritmo de ordenación y básicamente el 30%, tomé medida, el 30% de la CPU que se estaba usando en el servidor estaba solo ordenando, ordenando cosas. Eso es mucho tiempo. Que un tercio del servidor esté ordenando es mucho tiempo. Entonces, antes, para ordenar una pregunta, ¿qué algoritmos de ordenación se os suenan? ¿Recordáis alguno? ¿Cómo? ¿Burbuja? ¿Quicksort? ¿Mertsort? Vale. De esto, de esto de aquí, el más mejor sería el quicksort. No sé si conocéis de qué es el quicksort. Básicamente, es un algoritmo que hace binario, o sea, divide y vencerás. Prueba uno y va ordenando cada vez por partitas de forma recursiva. Elige un pivote y coloca a un lado todos los menores que él y al otro los mayores. Y eso, lo va repitiendo esto de Wikipedia, por cierto, lo va repitiendo, va repitiéndolo hasta que consigue ordenar el vector. Entonces, esto es muy chulo, es muy eficiente, lo hace en el mismo sitio, no necesita memoria externa, porque el merge sort necesita duplicar la información. Pero, es perfecto. Yo vi que el 30% de la CPU estaba haciendo esto. ¿Cómo se comprueba que algo está bien o mal? Imprimer los números. Lo que yo hice fue imprimir qué número estaba ordenando. Y me di cuenta que había muchos elementos repetidos. Y no sabéis lo que pasa en el quick sort si hay elementos repetidos, son todos iguales. Su eficiencia se hace peor que lineal, cuadrática, porque coge un pivote. A un lado todos los menores y al otro todos los que son mayores o igual. Y luego apribe reclusivamente. O sea, cuando todos son iguales va buscando un pivote y va perdiendo el tiempo innecesariamente. Está haciendo trabajo que no es necesario. ¿Cómo pensé yo? Pues bueno, aquí está claro que hay que evitar esta parte de la ordenación. Hay poco tiempo porque luego hasta en una empresa no te dan meses para que desarrolle un algoritmo de ordenación súper chulo. Pues investigando un poquito hay un three-way quick sort que básicamente divide en elementos iguales, menores y mayores. Esto a lo mejor es una tontería, pero este 30% de tiempo que se perdía haciendo ordenación desapareció. Esto hizo que la empresa en vez de que en cada núcleo pusiera dos servidores ponía tres. Esto no solo reduce la electricidad, salvan del mundo, que le da más dinero al empresario. Y eso al final es lo que va a hacer que le cagamos mejor. ¿Vale? Este es un ejemplo un poquito más... Más código hace más mal, lo siento, pero ¿entendéis este código de aquí? O sea, básicamente esto es una función f que recibe un parámetro de un tamaño n y lo que va a hacer es rellenar un vector con tantos elementos como le hemos dicho y luego nos lo devuelve. ¿Quién cree que esto no es eficiente? Gracias, ¿alguien cree que no es eficiente? Obviamente no es eficiente, esto se puede hacer mejor. Esto hay que saber un poquito hacer más malo, mejor, pero yo creo que en todos los lenguajes pasa algo así. El pushback lo que va haciendo es meter un elemento al final. Cuando creamos el vector, ¿qué tamaño tiene? Cero. Entonces, cada vez que metemos un elemento, tiene que decir, no tengo tamaño, no tengo espacio, voy a crear más espacio. Y eso lo va haciendo cada vez. Estamos haciendo trabajo innecesario. ¿Cómo se podría hacer un poquito mejor? Es una tontería. Y a lo mejor es una tontería, pero esto es crítico, porque estáis perdiendo el tiempo. Y estas son cosas que a herramientas es muy difícil de capturar. ¿Cuántos elementos quiero? ¿N? Pues reservo a N y luego los meto. Otra cosa un poquito más complicada te hace más más, pero bueno. ¿Sabéis lo que es una Nordermap? Seguramente no. ¿Tabla hash? Gracias. Entonces, una tabla hash tiene una llave y un valor. ¿Vale? La llave va a ser de tipo string y el valor va a ser un puntero. Entonces, un expitr es un puntero. Entonces, vamos a tener una función, que aquí no se ve, aquí hay una X, que va a recibir una llave y va a devolvernos el elemento que está en esa tabla hash. Entonces, ¿qué hace esta función aquí? Primero comprueba que el elemento esté en la caché, que esta lo va a devolver, que no está va a seguir, porque es un if, ¿no? El retard acaba la función, o sea, que sigue. No está, pues vamos a crear uno nuevo y luego lo devolvemos. Pregunta de nuevo, ¿quién cree que esto es ineficiente? Bien, ahora más gente. Normal, porque hay espacio para otro trozo de código a la derecha. Entonces, lo más esencial aquí y fácil sería decir, vale, pues en vez de estar aplicando todas las veces buscar la llave, vamos a buscarla una sola vez. Y a lo mejor, esto, que esto es lo importante que hay que conocer en vuestro lenguaje. Y esto en Python pasa, en todos los lenguajes pasa. Cada vez que hacéis esto, a menos que el compilador haga cosas inteligentes debajo, que puede ser, yo hace más mal el que conozco mejor, pero va a ir calculando una función hash, que es como hace una tabla hash. Una tabla hash tiene una llave que es pepe, la key pepe, y lo solo tiene que traducir a una posición en un vector. Y eso es una operación aritmética. Y esto lo va a hacer muchas veces. Esto parece una tontería, pero este pequeño error chiquititos hace que la eficiencia se dispare y vaya muy mal. Y gastáis más electricidad, vuestras aplicaciones van más lentas y otra gente va a hacer una aplicación más rápida que la vuestra. O sea, que este tipo de cosas son importantes. Entonces, pero a ver, como decía un poquito, la eficiencia se mejora con algoritmos y que la eficiencia es el trabajo que hace falta, así que hacer trabajo más inteligentemente, hacer menos trabajo. Pero la eficiencia no es lo único que basta. En inglés se habla de performance, o sea, sería rendimiento en español. Y el rendimiento se coge con estructuras de datos. No sé quién ha estudiado estructuras de datos o estáis estudiando, estáis en proceso. Para mí el rendimiento sería el cómo de rápido hace el trabajo un programa. O sea, que no solo basta con hacer poco trabajo, sino hacerlo rápido. Y aquí vamos a explicar también un par de cositas de estructuras de datos. ¿Vale? ¿Hasta ahora bien? Vale. Entonces, nuevamente, las estructuras de datos son importantes porque nuestros programas simplemente transforman datos de una forma a otra. Es lo que vamos a hacer y es lo que vais a hacer cualquier tipo de aplicación, aunque sea un botón, aunque sea una página web, lo que sea, está transformando datos de una forma a otra. Entonces, hay muchas estructuras de datos, pero yo no querría perder tiempo con esto. Y simplemente daros dos ideas que son importantes. Voy a ser un poco talibán con esto. Pero tenéis que odiar las listas enlazadas. Y si usáis alguna lista enlazada y si vuestros profesores dicen, las listas enlazadas son muy buenas porque tenéis vuestras cosas así, la estructura apunta a la siguiente. No, las listas enlazadas son así. Y están perdidas por memoria. Y a lo mejor vais borrando, metiendo, quitando. Y esta, habéis visto lo que tardaba en memoria principal. Esta de aquí está en otra línea de caché. Para pasar de esta a esta vaya a tardar 200 nanosegundos. Que son tonterías. Pero esto es crítico. O sea, todo el tiempo se va a ir accediendo a memoria. Y si ahí está lo del data liasen. Esto es un concepto importante. Los alias, una referencia es un alias. Es decir, que esto en vez de ser X, ahora va a ser Y. Eso al compilador lo confunde. Son cosas que sí, a veces son útiles, pero matan al procesador. Voy a exagero un poco, pero tenéis que odiarlas. Y si alguien la usa, preguntarle por qué. Y si vosotros la usáis, si queréis, luego discutimos sobre esto. Y nos peleamos un poquito. Vamos, esto hay que odiarlo. Y en cambio, tenéis que amar los vectores y las tablas hash. Porque un vector es así. Una lista enlazada es así. ¿Vale? Y si no veis una diferencia aquí, ¿por qué hay que odiar las listas enlazadas? Lo hablamos luego con calma, preguntáis. ¿Vale? Un vector te va a entrar más fácilmente en la caché. Y sí, a lo mejor una lista enlazada la podéis crear dentro de un vector. Que así tenéis lo bueno del vector, pero sí, pero si el vector es muy largo, va a volver a pasar esto. Va a estar más compacto, pero seguís teniendo esto. Las pilas, las listas, no sé si las conocéis, estructuras de datos, todo se puede implementar en un vector. Así que, usad vectores, no usáis listas enlazadas. ¿Vale? Y para eso voy a enseñar un ejemplo con más código, que está un poco de nuevo borrado, pero bueno. Este es un concepto que es importante, que es la línea de arriba, ¿vale? Que es la diferencia entre un vector de estructuras y una estructura de vectores. Esto estaría bien que si un día os aburrí y lo buscáis por internet, veáis más ejemplos, pero bueno, este yo creo que será suficiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí de código? Tenemos una estructura, que es un dato que estamos creando, con tres elementos dentro. Un bloque, una muestra y otras cosas. ¿Vale? Y todo eso lo vamos a meter en un vector. O sea, el layout de memoria va a ser tal que así. Y pensad que vuestros datos van a ser con mucho ruido simplificando, ¿vale? Pero va a ser tal que así. Entonces tenéis el espacio que ocupa el bloque, el espacio que busca la muestra y el espacio que ocupa las otras cosas, que pueden ser bits, lo que sea, ¿vale? Entonces lo tenéis en un vector, todo muy bien repartido en memoria, perfecto. Y en el código, yo me encontré, en el código que me encontré, que había una función que era muy crítica, se usaba para millones de puntos y para cada punto comprobaba en todas las celdas si activaba, por así decirlo, el bloque y si lo activaba hacía muchas cosas importantes. Si no, se lo saltaba. Entonces, esto, este bloque aquí en concreto, esta función que se llamaba muchísimas veces era lenta, tardaba segundos en algo que tiene que ser en tiempo real. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Voy a imprimir los valores, voy a ver qué pasa. Estuve imprimiendo cuántas veces entraba en el if o no entraba. Y me di cuenta que todo el rato prácticamente estaba saltando entre bloques. O sea, el código simplemente comprobaba si el bloque estaba dentro o no. Entonces, ¿qué pasa en memoria? Pues está comprobando el primer bloque, no funciona, el segundo bloque ya tiene un fallo de caché. Siguiente línea. Entonces, aquí ya son milisegundos que se pierden. Pero cuando falla cuatro veces ya son doscientos milisegundos que se pierden. Son tonterías. Pero aquí se va a tiempo. Entonces, esto es, la cantidad de trabajo no se va a cambiar, que sería el algoritmo. No podemos cambiarlo por X razones. Pero se puede hacer más rápido. ¿Cómo? Una tontería. El bloque, en vez de tenerlo solo un vector con una estructura muy grande, hacemos dos vectores. Uno con los bloques y otro con el resto de las cosas. Porque la parte caliente del código son los bloques. Y entonces, el algoritmo lo cambiamos un poquito, pero si veis, la cantidad de trabajo es la misma. Simplemente comprobamos que el bloque se active y si se activa usamos la celda. No hemos reducido la cantidad de trabajo. Simplemente, cómo de rápido lo hacemos. Entonces, el layout ahora queda algo tal que así. Es simplificando mucho porque tenemos del orden de, mejor, de 8 elevado a 7 puntos. De aquí dentro, bloques distintos. ¿Vale? Esto redujo en las pruebas que yo hice, en el equipo que yo tenía, en un 60% el tiempo que se perdía en esta función. Solo cambiando dos líneas. Entonces, ¿esto por qué? Es por la memoria. Por esas rayitas que tardan tanto de viajar de la memoria de un lado a otro. Entonces, espero que esto os convenza un poquito. Como hay que hacer los algoritmos buenos para reducir la cantidad de trabajo y la estructura de datos buena para acelerar cómo de rápido se hace ese trabajo. Resumiendo, solucionar un único problema y para esto hay que ver la entropía de los datos. No sé si es una palabra entropía, si no ya la estudiaréis. La entropía sería la cantidad de información. Si vosotros imprimís, pues por ejemplo, en este de aquí antes, si vosotros imprimís los ceros, cero como entra aquí y uno como no entra, lo imprimís simplemente cero y unos. Si ese archivo de texto lo comprimís con el zip, y se reduce de tamaño mucho, es que tenéis muy poca información. O sea, podéis hacerlo mejor. Entonces, es muy importante saber lo que está pasando y luego tener en cuenta, bueno, más información antes, perdón, que al final, pero después antes. La información de la localidad de la caché. Eso es muy importante, que los datos estén compactos en caché. Si están repartidos, vais a tardar, vais a perder tiempo. Y al final, vuestro programa de móvil va a ir lento, va a quemar más batería, vuestro usuario no va a querer usarlo. Entonces, estos son los seis primeros puntos, que espero que estemos bien hasta aquí. Y el último, que para mí sería el más importante, que es un poco, todo lo que he dicho es un poco mentira, porque esto es lo más importante, que conozcáis lo que estáis resolviendo. Resolved un único problema. O sea, a veces tenemos que estar resolviendo una cosa y decir, sí, pero antes voy a hacer esto, otro, y voy a hacer esto, otro, que va a ser más fácil esto. Haced el problema que tenéis que resolver. Lo va a resolver mejor, y va a tardar menos tiempo. Y luego, si ya tenéis más tiempo, podéis convencer para hacer algo más genérico, que en algún caso es particular, que sabéis que es mejor, lo resolvéis. Pero usad el sentido común, sería lo más importante. Porque a veces uno se empieza a programar y empieza a hacer cosas y dice, ahora esto y ahora lo otro. Segundo, no sé si conocéis a ese tipo de ahí. Donald Knatt ha escrito en unos libros que están muy bien leérselos. Así que luego buscáis su nombre por internet si queréis. Él decía que la raíz de todo problema de performance son las preoptimizaciones. Y la preoptimización son algunas cosas que yo he dicho que hagáis. Así que aquí usáis el sentido común. Que si veis que algo es crítico, tenéis que optimizar. Pero tomad medidas. Imprimid los valores. Si algo es lento, pensad por qué. Razonad. Si imprimís los números, vais a ver muy clarito por qué es lento. Los vectores, yo imprimí para saber lo que estaba ordenando. Y ahí es muy claro lo que está pasando. Que en la mitad de los elementos hay cuatro elementos distintos. Entonces, imprimir. La regla del 20-80, no sé si os suena, que esto se usa en economía, en marketing, que es que básicamente en marketing dice que el 20% de los clientes hacen el 80% de los beneficios. En el código es igual. El 20% del código está ejecutándose el 80% del tiempo. Si optimizáis ese 20%, vuestro programa va a dar un salto de calidad y va a reducir el uso de electricidad, va a salvar el mundo. Y por último, no os acomodéis. Vení a conferencias como esta de aquí. Buscáis por internet lo que decía antes, la cppcon, si usáis temas más. Con Java, la javacon o javawan, no sé cómo se llama. En Python, creo que es py1. De hecho, creo que hay conferencias de Python hubo aquí en esta universidad, creo. Id a estas cosas, aprended. Y, sí, estas son las siete cosas que yo diría que, sobre todo, lo último, el sentido común, ¿vale? Y si hacéis estas cosas bien, vuestro programa va a ser más rápido que lo de los demás, ¿vale? Y eso va a ser claro y evidente. Así que, hasta aquí, lo que tenía pensado soltar. Así que, ya está. Si tenéis comentarios, preguntas, lo que sea. Ahí. Que has puesto ahí, en una de las primeras transparencias, decían, no ayudes al compilador. Sí. Lo has pasado por alto, pero me gustaría que me explicas un poco en qué consiste eso. Vale. No ayudar al compilador. Por ejemplo, tú puedes hacer un swap, ¿no? Sabes que hay que hacer swapping de dos elementos. ¿Cómo se hace? ¿Tú cómo lo harías? Un swapping. Tiene un elemento A, un entero A y un entero B. Y tienes que sustituir, hacer un cambio así. ¿Cómo lo harías? Que necesitas una tercera. Necesitas una tercera B. Perfecto. Después te creas una tercera y tal. Hay una forma súper chula que es sin espacio adicional. Tú simplemente haces, te suena la operación XOR, XOR, pues si haces tres XOR entre A y B, A y B y A y B, lo has cambiado. Magia. ¿Vale? Mucha gente dice, vamos a hacer esto porque no tenemos memoria externa. Estamos ayudando al compilador. Los compiladores de abajo son más listos que tú. Y que yo y que todos los que estamos aquí juntos. Entonces, este tipo de cosas, o sea, no lo he dicho porque no sé si a vosotros os gustan hacer este tipo de cosas. Pero tened cuidado de no ayudar al compilador. Aprended bien cómo funciona y qué hace. Hay muchos flags, al menos en C++. No sé, el otro lenguaje conozco un poco menos, el tipo de intérprete, Yaba, creo que puede compilarlo como en código binario o algo. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Aprendérosla y no le intentes ayudar. Porque si tú empiezas a decir, no, yo soy más listo que el compilador. Si cambio el orden aquí o creo una variable aquí temporal que va a hacerme... Si no estás seguro, no lo haga. Entonces, esa es la idea de fondo. Seguramente me equivoco. Y si quieres hacerlo, prueba. Y dices, vale, pues lo voy a probar. Porque a veces, haciendo algo listo, estropeamos la eficiencia. O sea, que eso es lo de no ayudar. Es un poco, si te pusieras a... Si te pusieras a... a escribir tú tu programa en ensamblador, probablemente produzcas peor código máquina que produce un compilador. Seguramente, no probablemente, seguramente. Que es un ejercicio chulo. Yo en la carrera, de hecho, eso no lo he dicho, pero bueno, buscar las charlas más complicadas. Si las que quedan al día de hoy, no busquéis la charla más cómoda, esta sí va a ser más fácil. No, no vais a aprender. Yo hice un programa en compilador, un pequeño juego en ensamblador, perdona, con ASM 80 y tanto, no me acuerdo ahora mismo. Y sí, se aprende mucho, pero funciona mal. Así que eso sí, pero prueba, hacer de todas formas con un ensamblador, eso estaría chulo. Vale, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo antes, antes de nada, la colección de libros que has comentado de Donald Nath, que es la de, supongo, la de The Art of Computer Programming, si a alguien le interesa, esta semana está teniendo bastante descuento en Amazon, así como comentarios. Está descontado como ciento y pico euros, está a menos de cien. Los cuatro libros con tapas duras. No es publicidad, es simplemente, por si a alguien le interesa, pues que sepáis que es un buen momento para comprarlo. Yo voy a abrir el debate, ya que nadie lo ha hecho. Creo que ha sido muy injusto con las listas enlazadas. Bien. Porque, porque es verdad lo que has dicho, pero por otro lado, si tienes un programa que tiene muchas inserciones en medio del vector o muchos borrados en medio del vector, tener un vector o un array list, lo que sea en Java, al final supone tener que estar desplazando todo el resto del contenido, ¿no? Para que se continúe en memoria. O sea, depende. Yo quería ser provocativo para que gracias que alguien protestara un poco. El gran problema de las listas enlazadas es cuando se atraviesan. Esa es la cosa que es que una inserción es más fácil tener un vector y marcar algo como vacío si lo quieres borrar, si tienes pocas eliminaciones, ¿no? Que tener que atravesar una lista enlazada. Eso siempre va a ser más lento. Siempre. Pero, has visto las cositas que se movían, ¿no? Sí. Siempre va a ser más lento si tienes que atravesar la lista enlazada. Si solo la vas a atravesar una vez al final de tu aplicación, puede que esté bien. Pero, no la uses así. Escribirá, o sea, yo no sé cómo está en Java. La Rayleigh. Esa es una cosa importante, saber si hay un problema en la performance es un problema, tienes que saber qué está pasando debajo. Y tú te puedes implementar una lista enlazada en un vector, que al menos la localidad de la cache la tienes, que es lo crítico. ¿Cuántos elementos vas a manejar? ¿Son infinitos? No. O sea, más de mil elementos, más de un millón, ¿cuántos son? Entonces, por eso digo que es algo que hay que pensárselo. Sé lo que dices, que la lista enlazada puede ser útil. Digo, sobre todo si hay muchas inserciones en medio del vector que los hay que estar desplazando, pues habría que a lo mejor pensárselo, claro. Pero, ¿cuánto para usar en total? O sea, aquí lo mejor es imprimir los números. Pero, no, sí, sí, usáis el sentido común. O sea, yo digo cosas un poco exageradas, pero usáis el sentido común. Yo para echar más leña te diría, bueno, depende, lo de las listas enlazadas versus otras cosas, también depende de qué es lo que quieras obtener. Porque en unos casos puedes optimizar para decir, oye, me interesa que esto vaya más rápido, por otro lado puede decir, oye, me interesa para que consuma menos memoria. Y como has dicho, depende de tu lenguaje, exactamente no sé cómo funciona el vector en C++. No sé si simplemente un array o internamente el compilador hace como, por ejemplo, el array list de Java, que cuando, yo qué sé, he llenado cuatro y necesito otro, pues me busco otro nuevo lugar donde meter un array de ocho posiciones para mi array list. Y eso significa que estás creando un nuevo objeto de memoria y estás dándole otro más al Garbage Collector para que luego se lo coma y haga cosas entre medias. Entonces, el concepto de array, que a lo mejor en C++ hay vector y array. El array es un bloque de memoria y ya está. Y ahí escribes lo que te dé la gana. Normalmente, en aplicaciones, aquí el problema es lo que te has dicho. ¿Cuál es mi problema? Entonces, por eso decía el sentido común, ¿no? El problema es la eficiencia. Una lista enlazada nunca va a ser buena. Si el problema es la eficiencia, resérvate, antes de empezar tu aplicación, el problema es, Java tiene Garbage Collection, que sería otro problema hablar a parte, ¿no? Otro problema u otra cosa buena. Depende del problema, ¿no? No odio Java, pero... A mí no me gusta. No, 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 pero me gusta hacer más, que es distinto. No, pero lo que dice es verdad. Hay casos en los que puede ser más útil una lista enlazada o cosas que el lenguaje puede hacer mejor que tú. No ayuda al compilador. O sea, el compilador va a ser más listo que nosotros. Aún así, es importante pensar en esto. Si tú ves que algo va lento, o sea, este tipo de cosas es buena hacerla cuando ves que algo está lento. Si algo lo puede hacer en un array, usan array. No sé cómo son en Java los array y los array list, pero si... No sé si en Java los array y array list. No sé si alguien sabe algo de Java. Array y array list. Yo uso algo de Java, pero no sé a nivel de implementación exactamente qué diferencia es. Sí, sí, sí. Perdón, me he cogido el mío. Ah, bueno. Un array list puede crecer dinámicamente y un array list. Vale. El como crece dinámicamente a lo mejor parece que está reservando mucha más memoria, mueves todo. Esa sería la diferencia entre un array y un vector. Yo ahí diría no use array list. Si puede, no la use. Y usa arrays. Si puede. Espera, espera un segundito. Ah. Sí, vamos a hablar más para que se oiga. Él mismo cuando lo empiezas a crear no te coge solo una posición sino que te coge varias para no tener que hacer sus cositas por debajo. No es tan tonto. No estoy diciendo que sea tonto. Es más listo que yo, seguro. Pero si la eficiencia es un problema, yo diría, pensando en la caché, sin saber mucho de Java, que a menos que haga cosas súper listas de compactar todo en la caché y que sea en una línea de caché, que habéis visto que son megas, siempre se va a mover dentro de la JVM. Exacto. No, no, por eso que yo no sé lo que pasa. Y la JVM tiene sus ventajas porque está optimizada para esa máquina a lo mejor. O sea, tiene cosas chulas Java. Pero mi consejo sería si la eficiencia es un problema, aparte de no usar Java, el segundo sería usa un array en vez de un array list. Porque el array va a ser mejor, está compacto en memoria. Que luego, que no es que lo que yo diga es la verdad, pero lo importante es el sentido común. Tener elementos. Al final depende de si sabes cuántos elementos tienes o no. Claro, pero puedes reservar más de la cuenta. O sea, si sabes que va a tener un orden de 10, reserva 15. Depende, tiene un móvil, tiene que entrar en la memoria chiquitita y estoy hablando de desperdiciar memoria cuando... Pero es más barato reservar primero, al menos en C++, en C, es más barato reservar. O sea, tú te dices, necesito Google, Google tiene una cosa implementada que reservan páginas, o sea, bloques enteros de caché y luego ya internamente tú te las manejas. Eso va a ser mucho mejor que un garbage collection porque no vas a tener que borrar nunca tu memoria. En videojuegos, con la tarjeta gráfica, como cada frame, borras todo, lo que se hace tú dices, desde aquí en adelante, en mi memoria, voy a meter cosas. Nuevo frame, empiezo aquí. O sea, nunca borras la memoria, simplemente dice que todo es mentira. Entonces, el problema que tienes se resuelve de una forma o de otra. Que por eso, que no te estoy diciendo que... No, 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 es que ahora me estoy acordando del... de... te hará el rollo que hay funcional en Javascript, que está muy bien, pero vamos, no está como en Haskell que tienes el compilador que te hace esas cosas y está muy bien lo inmutable, pero en ciertos lenguajes no hace más que crear y borrar y... Exacto. El problema aquí se ha salido de la herramienta. Para clavar un tornillo, para meter un tornillo no va a ser un martillo. Que cada problema tiene su herramienta, ¿no? Pero yo si podéis, si no podéis, si podéis evitar usar Java, mejor. No. Porque controversia está bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Pinchando Java se consiguen preguntas. Me permite una pregunta que no voy a saber mucho de la charla, sino más de lo que has dicho de trabajar en Londres. En plan, ¿te referías a trabajar en el estudio que desarrolló el...? Sí, yo estaba trabajando, había dos estudios, uno en Seattle y otro en Londres, desarrollando el Years of War, un remake que se hizo. Y también otro que se llama Dirty Bomb, que es uno de matar gente, así que se salta mucho. Es divertido. ¿Y así a nivel profesional? Sí, sí, a nivel profesional. ¿Cómo...? No, digo, ¿cómo...? ¿Qué es la herramienta de programación que más usabas? En plan, ¿en qué idioma es eso? Depende. Si vas a, por ejemplo, eficiencia, C++. Luego hay motores gráficos que ya están hechos, motores de desarrollo y que trabajas en ello. Un Unreal Engine, por ejemplo. C++. Para móvil se suele usar más C Sharp. Pero si quieres eficiencia, vete a C++. C y C++ lo que te permiten es, que es bueno y malo, te permiten abrir el capó del coche y cambiar lo que quieres. Ya va, tú tienes tu coche ya que te funciona así. Si abres el capó te puedes pillar los dedos y puedes hacer cosas peores. Pero tiene sus ventajas si aprendes estas cosas y si dices, odio las listas enlazadas. Pues entonces C++ es bueno. Si tú empiezas a hacer cosas en C++ que no son de... De hecho, con C++ una cosa muy chula que estaba al principio son las nuevas versiones del lenguaje. Y esto yo, a los que os guste Python, a los que os guste que es muy elegante, simple, que tenéis los loops, no tenéis que hacer un for así feo como los de C++. Miraos C++ 11 para adelante. O sea, aprended C++ 17 que está empezando a salir ahora mismo. ¿Qué quiero llegar? Voy a llegar a la primera transparencia. Aquí está. O sea, aprended, buscad, dedicar una hora a la semana, no sé lo que queráis, más si podéis. Y aprended C++ de 11 para adelante. Lo que he hecho es olvidarlo ahora mismo. O sea, aprender cosas con autos, cosas con lambda, aprendéroslo. Programar es muy fácil y divertido. Que en Python es todo súper elegante, y en C++ no es tan elegante. Para C++ 17 es más eficiente y elegante. Así que, para los videojuegos es eso. Y matemáticas. Vale. ¿Nadie más? No. Bueno, pues muchas gracias por la charla. A vosotros. Por venir tan prontito.